Buenas noches a todos, a todas. Mil gracias a Yohairo Uzume, el organizador de este evento. Yohairo, un abrazo. Vamos a dar un aplauso a él, porque no es fácil realizar este evento. A todos los profesionalistas, buenas noches, bienvenidos. Realmente abordar la vida y obra musical de Julio Ernesto Estrada Rincón, más conocido como Fruco, es difícil en media hora, no sé. Vamos a tratar de resumir esto. Maestro, yo también iba a preguntarle a usted, pero me voy a adelantar 10 años. Yo le iba a preguntar, ¿cómo una persona que llega con un bagaje musical, con la agrupación musical más popular que hubo en los años 60 en Colombia, que fueron los corraleros de Managual, del caribe colombiano, que tocaban Porro, Jalaíto y toda esa música, usted tocaba el timbar allá, Guaracha y esa cosa. ¿Quién fue en la iniciativa? ¿Toño Fuentes o usted o los hijos del maestro Toño Fuentes para hacer el disco que ustedes ven aquí, de 1970? Mírenlo ahí. Tesura. En esa época, ese Medellín que venía de Lucho de Hudes, que estuvo en los finales de los 60, el Mundo Aria, todas esas orquestas de música tropical, eso fue un experimento. Toño Fuentes era un empresario, pero ¿cómo lo convenció usted para hacer un disco de salsa que no se vendía con músicos paisas, que en ese entonces creo que él grabó a Juancho Vargas? Bueno, en fin, cuéntenos, ¿cómo fue eso? Y bien, luego de participar como timbalero de los corraleros de Managual, por siete años, entonces, alterné con Willy Colón. Tengo fotos con Héctor Lavó. Los corraleros alternaron con la orquesta del maestro Ray Barreto en Los Camimales de 1968 en Caracas. Y allí le hacían coro a Alberto Santiago en la orquesta de Ray Barreto. Le hacían coro a Alberto Santiago, nada menos que Rubén Clávez y Tito Gómez. Yo de niño conocí a nuestros señores, y mirando el festival de salsa de La Guaya, que duraba tres días, allí estaba yo, el sistema de juventud. También conocí a Tito Rodríguez, la sonora matancera, que es la mamá de todos los pollitos. Y entonces vine y hice la propuesta del mismo fuente a los directivos, y les dije que si me permitían hacer un grupo experimental de salsa. Yo ya me había preparado del timbal en Los Corraleros, pasé al bar, y de abajo estudié y me puse a mirar los timbales. Y esos maestros me entregaron una información grande para yo hacer fruco en sus tesos, que fue una animación experimental. Ahora, fruco, con el parecido, con la muñequita y las conservas fruco. Y los tesos se dignaron, ponernos así, porque eran artistas con fulgor, con mucha firmeza. A mí me ha ido uno por ahí esta semana, que si los tesos eran así quietos, no, los pesos venían firmeza para hacer las cosas. Y iniciamos con grandes artistas, y de pronto llegó a nuestra orquesta el primer vocalista con éxito, que fue Edufamil Molina. Hoy estoy feliz, y los felicito, porque ustedes van a mantener la historia de la música colombiana. Tenemos que, con la ayuda de estos gestores de los medios, historiadores, musicólogos, y ustedes todos, con los servicios que han traído, son ejemplos para que sigamos nosotros promocionando nuestra música. Y otra cosa, el ingrediente de la agrupación fruco y sus tesos era innovación. La primera orquesta colombiana de salsa, los pioneros fueron fruco y sus tesos, sin desmeditar, y sin debilitar a Pim, Vicentini, que cuando me dio, ya que la razón. La Costa Norte se parece mucho a La Habana, a la cual he visitado, y donde han salido, salió toda esta música, según dice Alejo Carpenter. Entonces, fuimos los pioneros de la música salsa colombiana, pero no solamente de la salsa. Ya tengo más de 8 mil grabaciones en estos 50 mil, perdón, en estos 50 años, 8 mil grabaciones, las cuales dicen mucho de la disciplina, del cariño que hay que tener, y hay que darle gracias a Dios. Porque no podemos alejarnos de la idea, que el Espíritu de Dios es el que nos hace hacer la música. Y Colombia tiene 8 zonas o 9 musicales, son muy ricos de música. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha demostrado y necesitamos que cada día nuestros representantes de las asociaciones musicales se preocupen más por el desarrollo de la música. De pronto se quedó estantada la música. Uno de los últimos éxitos para bailar de la clase media alta y la clase media... ¡Uy, con un coro se murió en tu madre! ¿Cuál es el palabra bailar? ¡Con un coro se murió en tu madre! ¡Eso! 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 Entonces, vamos a forjar para nuestros hijos, para las más generaciones, que no muere esa música. Que no muera toda esa música nuestra, porque tenemos el Vallelato, tenemos el Buñereng, el Porro Macumbia, el Jalaíto, tenemos el Jalaíto, la música de Jalaíto, el Moropo, y tenemos también música andina, tenemos música india, tenemos música reggae. Bueno, cuidado, porque los peces de San Andrés mandan en aguas nicaragüenses. Fruco, yo he escuchado un montón de cuentos sobre la manera en que acabaron vinculándose a la orquesta los tres grandes cantantes, que son los que distinguen la orquesta. ¿Tú nos pudieras aclarar si es verdad eso, que fue a Wilson, Sabo o a Manjón, que los sacaste de la cárcel? En ningún momento. Los artistas, en la mayoría de casos, son personas alejadas de los malos manejos, son personas que vinieron al mundo para la bondad, el bien hacer las cosas. A Wilson Mayoma lo trajo desde la ciudad de Cali a Medellín. Un agente del F2, de esa policía secreta en esa época, yo recuerdo que a mi doctor Dave vendía discos que traían de Buenaventura. Entonces, a los coleccionistas, y una vez me pidieron a los estudios, porque yo estaba ahí, me dijo, mira, que traigo este nuevo tío en barrio a la melodía lo que va a cantar, lo que va a gozar, me da el favor entonces, escuché igual eso y entró un son mayor por la puerta de los estudios con unos llenos blancos llenos de estampitas Mickey Mouse, el Patentón, y con un aflo y bueno, y tú cantas, y me digo sí, entonces, ¿qué? vamos a hacer una canción e hicimos la primera canción que se llamó Te voy sincero tu me volviste eso esa fue la historia mucho que me llama que es el cantante del preso la canción fachada y sin venera, diez más famosas en toda la tierra claro, voy a seguirte mencionando como hoy te conocimos a Dios Arroyo Dios Arroyo, tocaba o cantaba en la orquesta de Rubén Darío Sarcedo y en la ciudad de Montería yo lo conocí haciendo recoros a Rubén Darío de Rubén Darío Sarcedo quien cantaba ganó el 20 de enero con el postejo la fiesta de cincenero con el postejo con el postejo muy bien, felicitaciones y entonces, ah, ya conocí yo a Dios Arroyo y más adelante a través de Isaac Villanueva Maisha nos envió a Dios Arroyo a la ciudad de Medellín donde empezó su carrera de éxitos la primera canción se llamó el zapatito y después iba la vida el caminante, el ausente Tania eso y también haría parte de Berlati Prower de y otros grupos que fuimos creando en la ciudad de Medellín uno de los muchachos de 20, 21 años manejarlos hoy en día es difícil y en esa época gracias a Dios y porque aprendí mucha romana entonces le ponía una llave y dice venga a bajar a ver a nada de perniciar vamos a interpretar y todos esos intérpretes que eran de diferentes ciudades también tenemos un viajista de Ibagué Hernández Guillermo es el que toca al preso ya se murió pero nos puso su salida y todos los músicos fueron gracias a los medios que nos enviaban músicos de La Paz de Guadilipaco Caramilca Cicelero de Catajera de Murquilla de Cali de Cali de Cali de Valería de Naíba nos constituyó un un estado que tuvo identidad y la tiene identidad de músicos comunes colombianos y entonces vamos a dar un aplauso a todos los tesos